El mundo se va a pique, pero a quien dueño le importa Si la vida es una historia de mierda demasiado corta Pa' contarle a vuestros nietos o quizá ni eso Unos matan por amor, pero otros mueren por un beso Lo confieso, maldito mundo de necios Todo se puede comprar aquí, tan solo debes ponerle un precio Este mundo se llena de avaricia y las horas se escapan del reloj Solo porque las desperdicias, la envidia no trae nada bueno La venganza menos miradas transmiten obvio Palabras sueltan veneno y es extraño Porque el tiempo no se para, pero no se para Para no volver a vernos nunca más las caras El destino nos prepara para la verdad Busco el sentido de la vida porque no se donde esta Estoy perdido y sin salida en esta oscuridad eterna Camino con miedo y para colmo sin linterna Solo somos ganado en un puto mundo de locos Ten cuidado, dos de tu lado son pocos Todos te observan con lupa y focos Tal vez tú te hayas fijado Así son las cosas y así te las he contado Dime a quién le puedo preguntar Cómo voy a acabar aquí Si no supe ni cómo empezar La realidad no es lo que los ojos te muestran Una incógnita más sin respuesta Cada vez con más largas acuestas Solo somos marionetas en este enorme teatro Amigos de verdad, uno, dos, tres, como mucho cuatro Harto de que me digan lo que no puedo hacer No eres quién para poner una franja Que separe el mal del bien Dicen que no existen los finales felices Pregúntale a mi corazón Que pide que le indemnicen Por todo el daño sufrido y por todo el causado He cometido un crimen Por eso me someten al tercer grado A bonado de por vida, al canal del infeliz Que no existe el alcohol puro Que sane esta cicatriz Mi corazón endurecido por barniz Otro matiz no existe Vienes a joderme, vete por donde viniste Solo somos ganado en un puto mundo de locos Ten cuidado, los de tu lado son pocos Todos te observan con lupa y focos Tal vez tú te hayas fijado Así son las cosas y así te las he contado Solo somos ganado en un puto mundo de locos Ten cuidado, los de tu lado son pocos Todos te observan con lupa y focos Tal vez tú te hayas fijado Así son las cosas y así te las he contado Las drogas y el alcohol pueden arruinarte la vida Esa que te abre tantas puertas pa' cerrarte las salidas Y tienes que endurecerte para soportar los golpes Tropezamos con la misma piedra porque somos torpes O por esa venda que esconde tus ojos Llorar no es de débiles y tampoco de flojos Pocas la distancia que hay entre el amor y el odio A mí la soledad me hace compañía en este folio Aunque hayan caídas que no duelan siempre dejarán secuelas Y tus sueños se apagan como los años con las velas que tú mismo soplas Olvida el rencor y perdona, busca en tu interior Tus valores hacen tu persona y demasiada violencia gratuita Ante lo injusto sé que puedes, no te quedes en silencio Solo gritas y lo necesitas, aunque el dolor más grande no es físico Y lo sabes, tú sabrás y das o no más oportunidades Solo somos ganado en un puto mundo de locos Ten cuidado, los de tu lado son pocos Todos te observan con lupa y focos, tal vez tú te hayas fijado Así son las cosas y así te las he contado Solo somos ganado en un puto mundo de locos Ten cuidado, los de tu lado son pocos Todos te observan con lupa y focos, tal vez tú te hayas fijado Así son las cosas y así te las he contado La belleza subjetiva está en los ojos del que mira Y eres libre en esta prisión que manejan los de arriba Son negocios y dinero sucio, ¿te crees lo que ves? Todo es una gran mentira a plena vista en internet El mundo está loco, por eso rezas a un Dios Que nos dio a unos tanto y a otros tampoco Pero en realidad todos somos iguales Nada nos hace mejores, no existe nadie perfecto Pues comencemos errores Las personas buenas seguirán siendo una nimiedad Y la felicidad se extingue a medida que aumenta la edad Así que vive como quieras mientras puedas Porque nunca podrás saber con exactitud el tiempo que te queda Pues la muerte es fácil, la vida es frágil Igual cristal has de ser ágil pa' esquivar La vida te va a golpear No hay nadie que se salve, aunque ojalá esté equivocado Así son las cosas y así te las he contado